¡Aplausos! 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 Como siempre Les decimos Que hay momentos especiales En la vida Y no sé por qué Hoy me inunda Una profunda emoción Lo he presentado Muchísimas veces Pero creo que este marco Este marco de nuestro impenetrable En el festival que creara Y el mío y hermano de Fernando Santos Con el corazón palpitante De la provincia de Chaco Aquí en el parque San Martín Me dicen Me dicen que estamos en un momento muy especial Porque este hombre Que maldita del escenario Hizo conocer Por la República Argentina Colectiva de Chacarera Que ahora Cuarta parte Con el programa Como patrimonio musical y cultural De la provincia de Chaco Y la Argentina Necesita de hombres valientes De hombres que se jueguen Por lo que quieren Por lo que aman Por lo que quieren Lleguen por este estilo de Chacarera Que se conoce En los mejores festivales En el país Ahora Será el procurador Como danza obligatoria En todas las escuelas De colombares de la Argentina Y es Su gran discusión Su gran embajador Don Antonio Nievas Está contorniéndose algo Mirando Porque no va a brindar un show Que va a justificar El hombre de su madrido De esta bendidad Señoras y señores Que me aplauso el perdón Con el presidente De nuestro embajador De la Chacarera del monte Colectivo De la Chacarera del monte Colectivo Colectivo Alegre que los margarines van levantando la polvareda y Juanito aquí no va a ocurrir porque la ponte de la chacarera. Ese mucho vino y el santo ya que el santo se abrió el camino sonando en ese marido que no dejaron los cobertinos. La chamba de mi muna visita con el acento que les extraño con los Yahid hogares y fronosa que el santo se abrió el camino con el santo se abrió el camino y Juanito aquí no dejaron clic donde el santo se abrió el camino y el santo se abrió el camino nunca fueoffsarable porque los margarines van levantando la ponte de la chacarera. El más bueno de esa vara en la sacada de aquellos tiempos Y en la aldea que se fue en la vida y cura de un casamiento Y en la aldea que se fue en la vida y cura de un casamiento Y en la aldea que se fue en la vida y cura de un casamiento Y en la aldea que se fue en la vida y cura de un casamiento El más bueno de esa vara y cura de un casamiento El más bueno de esa vara y cura de un casamiento ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Si cuando se me hace que está devuelta, la gloria a la que acabaron, llegaba para la fiesta. Nuestro viento de hoy será el tema de esta canción, que ya en algún malo santo sin algo se para vos.